Bienvenidos a Esto es Plena Para los que no conocen pueden pasarse por allá Y ver el contenido Saludos a mi hermanito Manny Gómez Saludos, un fuerte abrazo mi gente Vámonos por aquí de una vez a ver que es lo que es Boston, you in the house Bueno pues, let's go La del día a uno al lado Premio la consistencia Trae historias por encima De tendencia Nadie la corona sin paciencia O con existencia Todo el mundo anda en una diligencia Ya no pienso en feria Uno paga con su tiempo I like it, I like it I like it I like it You gotta bring that back You gotta bring that back You gotta bring that back Remember Flow, algo como que Acapa, acapa, aca No vives cuando es esto Pero esto no tiene que ser más de Dos, tres años No puede ser más de dos, tres años El flow, el estilo La instrumental La melodía Todo lo demás Esto es algo bastante reciente I can smell it You know what I'm saying Auditivamente Tú sabes que esto es algo De esta época Suena fresh ¿Sabes lo que I'm saying? So por eso tuvimos que darle un fucking puló Traelo desde arriba Bro, desde fucking arriba Loco Decano T.Y.S Big respect Wow, 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 wow Ese es mi Dominica en Yode ¿Dónde están? ¿Dónde están, loco? Chico Nano, RD, Lion Black Lo del día uno al lado premio la consistencia Consistencia Trae historia por encima de tendencia Consistencia Nadie la corona sin paciencia o persistencia No me había fijado lo del video también Que es un arte con diferentes videos Entonces le pusieron un efecto encima Un filtro Y entonces hay bastantes imágenes Que están corriendo abajo Viene de deporte Viene de música, etc. Está bien, muy creativo El mundo anda en una diligencia Ya no pienso en feria Uno paga con su tiempo Esto es por honor No por reconocimiento De loco a la vida Flow, flow, flow Dígale, palabreo con sentido Again, loco I want to hear that Esto es por honor No por reconocimiento El ruco a la vida Que deja de atreverse Le subió el cotiza No, todo el mundo me merece Donde hay respeto Los códigos no se violan No, señor No, señor Donde hay respeto Los fucking códigos No se violan Chucha, sensei Dígale usted, bro Hay gente que no entiende eso Porque no tiene fucking concepto No tiene código No respetan, bro No hay moral Ni ética What the fuck Pero explícale de nuevo Big ¿Dónde hay respeto Los códigos no se violan? No Los códigos no se violan? No ¿Dónde hay respeto Si es que conmigo funciona? No El no bro se vira Dobla la ama pura El honor se queda Y el sonido no perdura Cobales no da pa guerreros Amarrando modo Joloperos Nunca apresurado That shit No corre Tiene los piedes Tornado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo amo Es un Mercedes chocado Que abre por fuera Bajo el vidrio Saco el brazo Y tú sientes el key Como quiera No 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 Big Man Wollander Tú no me puedes No No Tú me vas a switchar Sin amar Y que no Bro Eso no es justo Eso no es justo Loco Repétame a mí Eso no es justo Dame un aviso Dime algo Y que Te la voy a switchar Como así Mano Pero estaba dura Estaba violento Si tú llevas El son Es Bien Bien Melo Pero igual Es like Lo que está diciendo Te llega Bro Una chucha Una conexión Única Cuando el tema Tiene un sentido Principalmente Relacionable Con alguna situación Que identifica Tú la escuchas Y tú dices Yo sé lo que Él está diciendo Es como que Me está hablando A mí A mí A mí A mí You know Es como que Si fuera personal Es como que Si fuera un eco De mi propia voz De mi mente Hablando a través De otra Foto Mano Sigamos Que lo que Que abre por fuera Bajo el vidrio Saco el brazo Y tú sientes el kick Como quiera Eso es para dejarte ver El grado de confianza Y madurez Que da la trayectoria Por ser De lo que madurez Hablo de tiempo Tamaño De esfuerzo Trabajo Y años De bizcocho Cumpleaños De resistir Cuando hay daño De rebotar Del engaño Y no confiar En extraño Para acumular La experiencia De 23 novatos Del año Son polvos de gallo Oh Son polvos de gallo What the fuck ¿Qué? Déjame tirarle un poquito Para atrás Para agarrar eso Pero mano De cano Manito El nombre Lo dice Todo Inyecto un poquito Pero Sin irse a los extremos ¿Tú me entiendes? Yo switcho un poquito El tempo El flow Un poquitito But that's it Pero oye Lo que está diciendo Tiene que repetar No solo la habilidad Bro También el conocimiento Y la forma De cómo aplicarlo Montarse en un ritmo Y compartirnos Ese conocimiento Yo sí Chucha Madre mo Sigamos Acumular la experiencia De 23 novatos Del año Son polvos de gallo 1, 2, 3 Se fue la gallina Se ve funny Desde encima Desde la esquina De la piscina Chilling En otro vibe En otro feeling Planeando la próxima vuelta We came in Killing Espera el villain Kill Bill Matando el V Y eso D-Y es Lo sabe Apretamos la mano Cuando nos juntamos Son clásicos Los que salen Cada quien sabe Lo que vale No es que esto Es timeless No es clásico Lo que sale Clásico Lo que emite Clásico Lo que se huele Clásico Lo que se transmite Big man Esto es algo Que trasciende Bro Este es un tema Que tú puedes seguir Escuchando por los siglos De los siglos Amén Yo no creo Que esta canción Envejezca Al que aprecia Aprecia esta vaina Tú escuchas esto Y tú sabes Que esta canción Es timeless Timeless Y el efecto De lo que el video Lo hace como un arte abstracto Así con los que salen Cada quien sabe Lo que vale Yo no me vengo Yo me empeño Hay una falla En tu diseño Tú no eres el dueño De tus sueños ADN Donde hay respeto Los códigos no se violan Da pa' recibir Así es que conmigo funciona El ma' bro se vira Dobla la ma' pura El honor se queda Y el sonido no Malo en el amor Soy más docico Que el crow No existe beneficio Que me haga romper Los codes Bro Lo intento pa' allí Los códigos no se rompen Bro You respect that From the heart Tú sabes Cuando eso está En tu ADN Bro Tú está claro Que lo que es Ah claro Si la mala vibra Fuera agua Yo fuera un desierto Yeah Alright Si la mala vibra Fuera agua Yo fuera un desierto So none of that shit in me You heard Shit En la tierra Y mexican Eso es lo importante Claro de lo que quiero Eso no me hace un arrogante No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No Love this shit Bro Esto tuvo elegante Fascinante Extraordinariamente Impresionante Como un flow así Melo Tranquilito Conecta I can't even explain This shit Dog Like Esto me pone en un mood Que tú ni te imaginas Esa conexión Bro Recuerda que Vibra y frecuencia Bro Vibration And frequency This is what it is Man Esto me llegó directo A mi ADN So Yo espero que haya contagiado Tu ADN También Bix Tú sabes que es lo que es En la descripción del video Dejamos siempre el enlace A la cuenta de Paypal Por si ustedes ven lo que se hace aquí Le gusta Le agrada Y quieren vernos hacer Muchísimas cosas más Se le agradece su Cooperación y contribución A todos nuestros Contribuyentes A través del tiempo Semana tras semana Muchísimas gracias Por esa ayuda extra Que nos brindan Ya que gracias a ustedes Seguimos aquí Ustedes vieron algo que no vi Escucharon algo que no escuché Si saben algo que no sé Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan por la calle Please Cuídense Cuídense Que se les quiere gratis Loco Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Ya el night train Va Si no se han suscrito No se han suscrito No se han suscrito